Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. En esta ocasión la doctora Verónica Rivas Alonso nos va a hablar sobre esclerosis múltiple. Muchísimas gracias doctora por estar aquí en nuestro programa y la pantalla es toda suya. Al contrario, muchísimas gracias a Neurociencia Amena por la invitación y la posibilidad de explicar un poquito más de estas enfermedades que más allá de que son muy complejas, son poco comunes y eso hace que de pronto cueste mucho trabajo entenderla. Entonces vamos a platicar un poquito de qué se trata. Aquí en esta primera diapositiva podemos ver alguna foto de una fotógrafa que se llama Dorothy Schuss. Ella tiene esclerosis múltiple. Entonces mucho de su trabajo ha sido justamente retratar cómo se viven, cómo se sienten algunos de los síntomas de esclerosis múltiple. Entonces más o menos les quiero presentar un caso de una forma típica en cómo presenta por primera vez un cuadro clínico un paciente con este diagnóstico. En este caso es un hombre de 44 años sano que no tiene ningún antecedente importante ni en su familia ni para él mismo, solamente tabaquismo que ya estaba suspendido para el momento en el que lo conocimos. Y él empieza con un cuadro en el cual días antes estaba perfectamente normal y de repente al despertar inicia con dolor en el ojo izquierdo que aumenta cuando quiere voltear la mirada hacia alguna dirección. Va evolucionando en el transcurso de algunas horas, va manejando y se da cuenta de que incluso llega a perder la visión por completo de ese mismo ojo. Entonces le habla un oftalmólogo de su confianza, el oftalmólogo lo revisa y al no encontrar nada desde ese punto de vista oftalmológico propiamente, o sea no era un problema en el globo ocular como tal, lo envía al servicio de neurología para que lo podamos empezar a revisar. Entonces cuando él llega al servicio de urgencias, lo que vemos es que con el ojo izquierdo efectivamente ni siquiera percibe la luz. El resto de su exploración física es normal, no tiene ninguna otra alteración, el otro ojo está perfecto, los ojos se mueven bien aunque ocasiona un poquito de dolor y en ese momento se le hacen varios estudios que ahorita les voy a ir explicando por qué se hicieron y cuál es su relevancia. Uno de ellos, cuando los pacientes presentan este cuadro que es típico de un padecimiento que se llama neuritis óptica, es hacer una punción lumbar para estudiar el líquido que es el que baña el cerebro, la médula y también los nervios ópticos. Eso nos ayuda mucho a descartar procesos infecciosos sobre todo y nos ayuda a ver cómo está ese líquido, si nos habla de que hay inflamación o si está normal y eso nos orienta mucho a cuál puede ser la causa de este problema. Se buscan algunas sustancias que más o menos se ven así en algunas técnicas que se corren en el laboratorio, estas rayitas se llaman bandas y entonces la L es de líquido, o sea en el líquido cefalorraquido y se compara con el suero. Cuando vemos estas rayitas están presentes en el líquido y no en el suero, eso significa que hay un proceso inflamatorio que es específico del sistema nervioso central, o sea del cerebro, la médula o incluso los nervios ópticos. Se le hicieron estudios de laboratorio que salieron normales incluyendo un panel inmunológico que salió negativo y entonces se concluye que es una neuritis óptica probablemente asociada a una enfermedad de la mielina, a una enfermedad desmielinizante y se solicita una resonancia magnética. Este es un estudio de resonancia que es característico de un paciente con este diagnóstico. Este es un corte en el cual lo que vamos viendo es el cerebro en cortes que van de arriba hacia abajo, cada ciertos milímetros y que nos permiten tomarle fotos, por decirlo así, a diferentes áreas de nuestro cerebro y desde diferentes ventanas. Eso significa que nos permite ver con gran detalle lo que necesitamos. Por eso es que para la esclerosis múltiple se ocupa una resonancia magnética. No es suficiente un estudio de tomografía ni mucho menos una placa, una radiografía. Entonces lo que alcanzamos a ver son estas manchitas blancas, que son muy típicas y muy características de esclerosis múltiple. Alcanzan a notar, aquí se ve bastante mejor, algunas redondeadas, pegaditas a estos cuernos que se llaman ventrículos, que son las cavidades en las cuales se almacena este mismo líquido que cubre, como les decía, el sistema nervioso. Entonces estas lesiones que están muy pegaditas a esos ventrículos son bien características de la esclerosis múltiple. Y otra secuencia que siempre se pide es la resonancia magnética con un medio de contraste. El medio de contraste lo que nos marca es que cuando alguna de esas lesiones que vimos blancas en las otras secuencias se pinta de blanco con el medio de contraste, implica que es una lesión nueva, que es una lesión que está inflamada. En este caso ninguna de las lesiones se pintan con el medio de contraste, eso nos dice que son lesiones viejitas, o sea que es un paciente que el día de hoy clínicamente hace este episodio de neuritis óptica, pero que ya tenía una enfermedad desde hace algún tiempo y por eso esas lesiones ya se alcanzan a distinguir. Entonces, de acuerdo a la resonancia magnética, ya que el resto de los estudios salieron normales y que el cuadro de la neuritis óptica es típica, se concluye el diagnóstico de esclerosis múltiple y se decide iniciar un tratamiento. Entonces, esta es una escala de discapacidad que utilizamos en neurología para los pacientes con esclerosis múltiple. En cada evaluación que hacemos de los pacientes se mide cómo ha ido avanzando y lo ideal obviamente es que sea una escala de discapacidad lo más baja posible a lo largo del tiempo. Esta escala mide sistemas funcionales del apartado neurológico, es decir, nosotros como neurólogos evaluamos todo esto por aparte, por decirlo así, y entonces al final se incluye un algoritmo que nos da ciertos puntos. Con base en eso, este paciente tiene una escala de discapacidad total de tres puntos de diez, que es el máximo que se puede tener. Entonces, más o menos este es un cuadro clínico característico de inicio de un paciente con esclerosis múltiple. Por concepto, podemos decir que hasta el día de hoy esta sigue siendo la primera causa de discapacidad de origen neurológico en gente joven, siempre después de las causas traumáticas, es decir, por ejemplo, de los accidentes automovilísticos, ¿sí? Fuera de eso sigue siendo una causa importante de consulta neurológica, ¿sale? ¿Cómo se comporta? En el mundo sabemos que las cifras van cambiando cada cierto tiempo. Hasta hace algunos años se decía que más o menos un millón de personas recientemente se está publicando el nuevo Atlas, donde se ha visto que tenemos más o menos 2.8 millones de personas en el mundo con esclerosis múltiple y donde se supone que cada cinco minutos una persona es diagnosticada con esta enfermedad en algún lugar del mundo. Generalmente, las enfermedades inmunológicas, no solo esta, se presentan con mucha mayor frecuencia en los lugares que están más lejos de la línea del Ecuador. Entonces, hacia los polos vemos un aumento en la frecuencia. También es una enfermedad, como ya decíamos antes, de gente joven. Generalmente, se diagnostica entre los 20 y los 40 años de edad. Ojo, eso no significa que después de los 40 años no se pueda tener esclerosis múltiple e incluso que existen casos pediátricos que están documentados y que, bueno, eso es un apartado aparte. Como la mayoría de las enfermedades del sistema inmunológico es más común en las mujeres, hay algunos países del mundo que han dicho que hay cuatro mujeres por cada hombre que la padece. En nuestro Instituto Nacional de Neurología tenemos un hombre por cada mujer. O sea, nuestra estadística parece que va un poco más a la par, pero esto cambia de acuerdo a la región en la que se haga el estudio. Hacia México, nosotros decimos que tenemos un aproximado de 20 mil pacientes con esclerosis múltiple y esto se modifica, como ya les decía, por algunos factores geográficos que van de la mano con factores climáticos. Es más frecuente en algunos climas fríos y eso se ha pensado que tiene relación con varias cosas. Uno es con la exposición al sol y el metabolismo de la vitamina D, que yo creo que todos hemos escuchado más asociado a cosas como de calcificación y cosas parecidas, pero la vitamina D juega un papel muy importante como regulador del sistema inmunológico. Entonces parece que el estar más o menos expuesto a esta vitamina probablemente modifica también el curso de esta enfermedad. Una vez que esto existe, hay un fenómeno que es gatillo, que es decir, el que dispara la primera respuesta en nuestras defensas de manera exagerada. Y se ha visto en el mundo que ese gatillo puede ser una infección de tipo viral. En algunos países como en México se ha encontrado asociación con varicela. En otros países del mundo con algunos tipos de herpes y con virus de Epstein-Barr. Entonces en el mundo, pero particularmente en nuestro caso, aparentemente hemos encontrado un aumento de las cifras. Ya les decía hace un momento que sí se ha identificado en la mayor parte de los países del mundo. Y siempre existe la pregunta de si lo que vemos es realmente un aumento proporcional al aumento en la población. O es que ahora tenemos más recursos en cuanto a médicos que conocemos la enfermedad, resonancias magnéticas y otros estudios para hacer el diagnóstico. Lo importante y que creo que es lo que le da mayor valor a este tipo de sesiones es justamente difundir la información con la intención de que se piense más en esta enfermedad como parte de los diagnósticos diferenciales ante estos cuadros clínicos. Hay muchas formas de esclerosis múltiple y la podemos agrupar de acuerdo a su severidad. Si es una enfermedad severa o rápidamente deteriorante, si es una enfermedad leve o moderada, a veces un poco arbitraria la forma en la que se puede clasificar. Pero en general, lo que sí tiene mucho impacto, sobre todo por el esquema de tratamiento que es completamente distinto, es saber si es una forma recurrente o si es una forma progresiva. Entonces, estos cuadritos lo único que hacen es mostrarnos cómo han cambiado las clasificaciones a lo largo del tiempo. En 2013-14 se hizo esta actualización que nos permite ver más o menos de qué se trata. Entonces, en las formas recurrentes lo muy característico es esto. Un paciente que es sano generalmente tiene este episodio como el caso que les presenté. Estaba perfectamente bien y de repente un día empieza con dolor ocular, pierde la visión de ese ojo. Este es este evento. Pasa un tiempo y regularmente recupera prácticamente el 100%. La historia natural de la enfermedad es así. ¿Por qué? Porque al principio el organismo es capaz de autorrepararse, ¿sí? Entonces, de solventar la lesión. Conforme va pasando el tiempo, estos episodios, si ven, ya no recuperan por completo hacia su basal, van acumulando discapacidad. Estos episodios también pueden ser más intensos, pueden durar mucho más tiempo, ¿sí? Y conforme pasa el tiempo, se dice que el 80% de los pacientes que empiezan de esta manera van a evolucionar a una forma que se llama secundaria progresiva. Esta forma viene de estos episodios y después lo que vemos es que hay un empeoramiento. El paciente no nos dice, como el cuadro que les explicaba, si de un día para otro algún síntoma apareció. Él nos dice nada más que ha sido muy lento y que probablemente en el transcurso del último año ha notado que hay una disminución en la velocidad de caminar, que le cuesta trabajo la marcha, que tiene algún problema para controlar la movilidad de sus piernas, cosas como eso. Sin un día exacto en el que pueda decir, está bien y en tal fecha me sucedió algo, sino que ha sido de instauración lenta con el paso del tiempo. Entonces, hay diferentes formas en las que la enfermedad se puede presentar. Eso es muy importante porque nos obliga a, en algunos casos, revisar muy bien cuando los pacientes vienen de otro tipo de diagnósticos. Entonces, como ya les decía, es una enfermedad que se considera multifactorial. Es decir, no tenemos una sola causa. Está este factor genético que es el que hace que una persona sea susceptible. Hay algunos genes que están involucrados en que seamos más propensos a tenerlo. Luego está este factor viral, este gatillo inmunológico, que es lo que les explicaba, y la exposición a la vitamina D, como les decía. Sin embargo, esta parte de la vitamina D no ha sido del todo replicable en todas las poblaciones del mundo. En nuestro hospital, hace algunos años, la doctora Rito hizo un estudio en el cual buscó si efectivamente los pacientes tenían niveles más bajos que gente sana de vitamina D y la conclusión a la que llegó es que no. Todos tenían niveles bajos de vitamina D, no solamente los pacientes con esclerosis múltiple, sino también los sujetos sanos. Entonces, parece que hay un trasfondo todavía un poquito más complicado. Incluso en algunos estudios se ha pensado que como la vitamina D lo que hace es regular el sistema inmunológico, probablemente el nivel de vitamina D que importa no es el del paciente, sino el nivel de vitamina D que tenía su mamá cuando estaba embarazada de ese sujeto. Y por eso su sistema inmunológico llegó a tener cambios. Es decir, hay muchas teorías, se sigue buscando todavía exactamente cuál es la causa que podamos atacar, por decirlo así, más fácilmente y de alguna forma intentar prevenirlo o intentar diagnosticarlo más rápido. Esta es una parte que nosotros les explicamos a los neurólogos, sobre todo a los neurólogos en formación, de qué es lo que pasa en la esclerosis múltiple. Y el resumen es muy sencillo, ¿sí? Esta es su sangre, este es un órgano que se llama barrera hematoencefálica. El cerebro al ser el órgano más importante del cuerpo, eso digo yo porque soy neuróloga, ¿no? Tiene una serie de protecciones adicionales a cualquier otro de los órganos que existen en el cuerpo, ¿sí? De tal manera que esta barrera es un órgano propio del cerebro que lo que hace es evitar que las cosas que están en la sangre pasen al cerebro, ¿sí? De esta forma lo protege. Por eso hay cosas como toxinas, como infecciones que uno puede tener muy severos en el cuerpo, pero que no llegan a afectar el sistema nervioso. Cuando este órgano se rompe, imagínense una media que se rasga, ¿sí? Permite entonces que todo esto que está pasando en la sangre suceda y se vaya al sistema nervioso central, generando la liberación de una serie de sustancias que causan inflamación y por lo tanto las lesiones desmielinizantes. Entonces, esta es una forma muy sencilla de esquematizar qué es lo que pasa. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, cada vez entendemos mejor la enfermedad y nos damos cuenta de que no es tan sencillo, de que como esto es un problema que viene desde nivel genético y hay algunos otros pasos que sucedieron antes de que este proceso en la sangre se diera. Incluso desde muchos años antes de que los pacientes tengan las primeras manifestaciones, ya podemos ver que hay algunas alteraciones incluso cognitivas, problemas neuropsiquiátricos, estados emocionales, abigarrados, cosas así. Entonces, parece ser que la enfermedad es mucho más compleja de lo que nos hemos dado cuenta en los últimos años. Para hacer el diagnóstico, entonces, lo primero es partir de la sospecha y como les decía, la mejor manera es que cuando una persona tiene algún síntoma, intente no autodiagnosticarse y acuda con un especialista. En este caso, los neurólogos somos quienes estamos capacitados para poder hacer el correcto diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Entonces, todo empieza con las manifestaciones clínicas, como lo que les enseñé al principio con el caso clínico. Una vez que se establece ese cuadro, la revisión neurológica es muy detallada y nos ayuda a saber de manera como muy gráfica dónde puede haber algún problema en el sistema nervioso central, porque nuestro cuerpo es un mapa de cada región del cerebro y de la médula. Entonces, eso nos ayuda a identificar algunas lesiones. Pasa mucho que en la exploración encontramos algún problema y a veces el paciente no recuerda que le haya sucedido alguna cosa, pudo haberse confundido con los síntomas o haberles dado alguna otra interpretación. Entonces, cuando existe la sospecha, lo siguiente que tenemos que hacer es realizar una resonancia magnética, que es la que más información nos da, sobre todo para corroborar el diagnóstico y en la cual podemos ver las lesiones como las que les había enseñado. Además, nos ayuda a quitar otros diagnósticos probables. Y este renglón es muy importante. Esta parte que dice que la correcta interpretación de signos y síntomas son el requisito fundamental para el diagnóstico. Es decir, a veces vemos pacientes que han estado diagnosticados por muchos años y que cuando nosotros los revisamos ya después de algún tiempo, nos damos cuenta de que tal vez no era. O al revés. Entonces, o pacientes que han tenido diagnósticos de otras enfermedades y cuando revisamos los estudios, nos damos cuenta de que tal vez era una esclerosis múltiple. Pero para poder hacer esta construcción del diagnóstico es bien importante la forma en la que los pacientes nos cuentan los síntomas y la exploración que hacemos. Entonces, algunos de los síntomas muy importantes son a nivel sensorial. Los órganos de los sentidos se pueden afectar. Algunas lesiones en la médula pueden ocasionar problemas con el control de los esfínteres, problemas con la sensibilidad. La gente a veces batalla para caminar y nos dice, pero la fuerza la tengo bien. Sí, pero hay algunas vías en la sensibilidad muy profunda del organismo que no funcionan correctamente y hacen que el paciente pueda no sentir muy bien el piso y eso causa problemas para caminar. Fatiga, por ejemplo, alteraciones visuales que pueden ser desde perder la visión de un ojo, como el caso que vimos, o ver doble. Algunas alteraciones a nivel cognitivo también que podemos encontrar. Entonces, cuando todavía nos queda algo de duda, incluso podemos hacer todavía más estudios, como el estudio de líquido cefalorraquido, que es el que les enseñaba del paciente del caso inicial, donde nos sirve mucho cuando tenemos algo de duda. Hay otro estudio que se llama potenciales evocados, que es un estudio que nos dice eléctricamente cómo funciona la médula, el nervio óptico, el cerebro. Es decir, recuerden que todo esto son estímulos eléctricos que viajan a través de nuestro organismo. Entonces, nos ayuda para ver dónde hay una interrupción de esa conducción y más o menos ubicar dónde pueda haber una lesión. Entonces, las formas más comunes en las que esta enfermedad puede debutar es con la neuritis óptica, que ya les platiqué más o menos cómo se presenta, y algunas otras partes del cerebro que son muy escandalosas. Los síntomas son muy llamativos. Da poco lugar a duda. Por ejemplo, cuando los pacientes ven doble. Les digo, en una persona joven sana, la principal causa de visión doble es esclerosis múltiple hasta que no se corrobora el diagnóstico. Y alteraciones en la médula, alteraciones en la sensibilidad, en la movilidad de alguna de las extremidades o de las dos piernas o de un lado del cuerpo. Eso también nos tiene que hacer pensar en esclerosis múltiple. Desafortunadamente, existen otros síntomas que son más inespecíficos, aunque son de los más comunes, que pueden hacer que este diagnóstico se confunda. Por ejemplo, la fatiga. Los pacientes nos dicen, es que no logro completar mis actividades porque curso con mucha fatiga. Y entonces, generalmente les decimos, bueno, hay que darles, no es raro, que veamos que vienen con vitaminas, con vitamina B y con otra serie de cosas pensando en alguna otra posibilidad diagnóstica. Incluso de manera muy rara, pero también la neuralgia del trigémino puede ser una manifestación inicial, aunque es muy poco frecuente. A nivel cognitivo, al momento del diagnóstico, incluso el 65% de los pacientes ya tienen alguna alteración, principalmente en la memoria. Y como les decía, si la médula está afectada, va a haber alteraciones en el control de los esfínteres. En el caso de los hombres puede haber disfunción eréctil. En el caso de las mujeres puede haber también pérdida de la líbido o alteraciones en la sensibilidad a nivel genital, que también dificulta mucho el tema sexual. Entonces, son síntomas que a veces cuesta mucho trabajo que los interroguemos, pero se debe hacer. Y los pacientes deben de tener también la oportunidad y la libertad de podérnoslos compartir en cada una de las consultas. Una vez que ya hicimos el diagnóstico, vamos entonces a iniciar el tratamiento. Y el tratamiento de la esclerosis múltiple se basa en tres pilares fundamentales. Uno es el tratamiento modificador de la enfermedad, que como su nombre lo dice, es el que va a hacer que realmente la enfermedad se pueda detener o se pueda limitar. No existe una cura para la esclerosis múltiple, pero hoy por hoy hay medicamentos que ofrecen una calidad de vida excelente y que tienen efectos adversos bastante tolerables y bastante pocos además. La otra es el tratamiento de los episodios agudos o de los brotes, como este paciente del caso de la neuritis óptica. Cuando hacen un episodio así, lo que tenemos que dar es tratamiento para reducir la inflamación que está sucediendo en ese momento y que el paciente recupere lo más rápido que se pueda. Y por último, el tratamiento de los síntomas, perdón, el tratamiento de los síntomas es porque a veces, por ejemplo, si queda alguna alteración para el control de los esfínteres, podemos dar medicamentos que ayudan a regularlo o si como secuela hay dolor o alguna otra molestia, se puede tratar para que el paciente no tenga tanta incomodidad en el día a día. Y todos estos, de hecho alguno más ya se ha probado recientemente, son los medicamentos que existen para el tratamiento de esclerosis múltiple. Actualmente dentro de la neurología es probablemente la enfermedad de la cual tenemos más opciones. Cada año, por lo menos, hay un tratamiento nuevo que se aprueba en el mundo y eso nos ayuda porque cada uno de estos medicamentos tiene un mecanismo distinto por el cual ataca la enfermedad. De tal manera que, por ejemplo, si a un paciente le iniciamos un medicamento con base a sus características y vemos con el paso del tiempo que no le está ayudando del todo a controlar la enfermedad, podemos cambiarlo por otro. Y eso es una muy buena noticia porque permite entonces un cierto margen de maniobra, ¿sí? Movernos, digamos, conforme la enfermedad también se va moviendo a lo largo del tiempo. Como les decía, en la parte aguda podemos utilizar medicamentos que son derivados de los esteroides, ¿sí? Para ayudar a desinflamar lo más rápido posible las lesiones que están dando lata y eso es lo que nos da, digamos, es una mejor recuperación, una recuperación más rápida. Y el hacer todo esto ayuda porque la historia natural de un paciente con esclerosis múltiple hace muchos años que no había tratamientos era justamente esto. Un paciente que con el paso del tiempo iba teniendo altos niveles de discapacidad, ¿sí? La historia eran pacientes que de pronto veíamos en silla de ruedas y ahora ya no. Ahora ya esclerosis múltiple no es igual a silla de ruedas. Ahora vemos a las primeras generaciones de pacientes que llegan a los 70, 80 años y que vienen de estudios clínicos de los primeros que empezaron a recibir tratamiento en los cuales su nivel de discapacidad es menor. Incluso vemos algunos pacientes que están prácticamente sin discapacidad al paso del tiempo cuando hemos hecho un diagnóstico lo más rápido posible y se les ha dado un buen medicamento de manera oportuna. En el seguimiento es muy importante ver algunas cosas como la calidad de vida de estos pacientes. Se hacen pruebas neuropsicológicas para ver las funciones cognitivas, se hacen estudios de laboratorio que nos ayudan también para saber cómo va la enfermedad. Ahora hay algunas aplicaciones que se pueden descargar para la computadora o para el celular que incluso al paciente le permiten ver su avance. La idea es que el paciente siga siendo productivo y que tenga la menor cantidad de eventos adversos de los medicamentos porque antes los primeros que habían el paciente me decía pues no tengo brotes pero todo el tiempo me siento mal porque me inyecto un medicamento cada tercer día que me da muchas molestias. Entonces tenemos que encontrar como un punto medio entre la eficacia de los fármacos y la seguridad de los pacientes pero también considerar que tanto el paciente puede tener algún evento indeseado del medicamento. Entonces generalmente cuando el trabajo es conjunto me refiero a los pacientes, nosotros como médicos y algunas asociaciones que también los llegan a apoyar podemos ver realmente que los resultados que se ven ahora son mucho mejores que los que veíamos hace algunos años y podemos tener a nuestros pacientes con una excelente calidad de vida prácticamente normal y digo prácticamente porque el cambio es que tiene que ir periódicamente a sus consultas, tiene que administrar su medicamento pero fuera de eso puede seguir su vida prácticamente normal. Existen algunas otras alteraciones que están relacionadas con la enfermedad como ya les decía algunos temas de depresión, ansiedad para los cuales no solamente hay medicamentos sino también algunas terapias de rehabilitación que funcionan. La depresión se puede presentar y a veces puede hacer que el paciente perciba peor algunos síntomas que tiene, obviamente el estrés de manera crónica que puede generar alguna disfunción sobre todo a nivel de la memoria. Entonces utilizamos mucho digamos este concepto de un manejo integral donde no solamente los vemos los neurólogos sino también los oftalmólogos para ver cómo va la visión, los urólogos para controlar las alteraciones de los esfínteres, donde también los ven neuropsicólogos que nos ayudan a detectar estos problemas cognitivos, neuropsiquiatras que entienden muy bien esta enfermedad y cómo el proceso de esclerosis múltiple puede dañar algunas partes de la personalidad y algunos estados de ánimo y la idea es que los pacientes con el paso del tiempo se mantengan en plena autonomía, es decir, que sean capaces de hacer su vida por ellos mismos sin depender de un cuidador. Entonces el objetivo último de cualquier maniobra que se hace en esclerosis múltiple es precisamente esto, mantener a los pacientes lo mejor posible conforme avance el tiempo y esperemos que eventualmente podamos aspirar a tener algo parecido a una cura. En 2013 ya se pensaba que podía llegar, han pasado ocho años y todavía no existe, pero cada vez tenemos mejores tratamientos. Entonces realmente el mensaje final sería ese, ante la presencia de alguno de estos síntomas hay que acudir con un especialista para hacer un correcto diagnóstico y si es el caso iniciar un tratamiento que nos asegure que el paciente va a estar lo mejor posible al paso de muchos años. Entonces estas son algunas imágenes, cada año se conmemora el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple en mayo y este me gusta mucho porque justamente habla de este proceso de colaboración de diferentes actores que tenemos que ver con esta enfermedad para que realmente los pacientes estén mejor. Entonces en general esto es lo que yo les quería compartir, espero que sea de alguna utilidad, ahí les dejo mi correo si tuvieran alguna duda o comentario y nuevamente muchas gracias a Mena por el espacio para hablar de estas enfermedades. Muchísimas gracias doctora Verónica y recuerden amigos de Neurociencia Mena que justo en el Instagram de Neurociencia Mena podrán encontrar el contacto y el currículum de la doctora Verónica Rivas. Entonces pues los esperamos ya sea en Instagram o en nuestro canal de YouTube Amena Epilepsia con sus dudas y comentarios sobre esclerosis múltiple. Muchísimas gracias doctora y hasta pronto. Gracias a ustedes, hasta luego.